Muy buenos días a todos, bienvenidos, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy Nuestra sesión es de step, bien, entonces vamos a hacer el step con la cinta de enmascarar Ahí ya tengo mi cinta, la voy ubicando, son 90 centímetros De ancho Por 20 centímetros ¿Listo? Vamos haciendo el step mientras que se van conectando Clase de step el día de hoy ¿Listo? Si de pronto no tienen la cinta de enmascarar, pueden utilizar también su colchoneta Toman la colchoneta, la dividen, la doblan y la ubican de esta manera en el piso Cualquiera de las dos opciones es válida ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones Recuerden tener su hidratación y que cada uno trabaje de acuerdo a su capacidad y a su condición física Ok, muy buenos días, muy buenos días Ya se van conectando De eso se trata esto Entrenar desde la casa Esta clase la promueve el Centro Comercial Ayuelos Entrena desde casa Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro calentamiento ¿Ok? Buenos días, buenos días a todos ¡Buenos días! Subes el brazo Derecha, izquierda, arriba Y ahora apriétanse y suben los dos ¡Buenos días! 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 Gracias. 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 Duple, puntoz de pie, doble, doble, cuatro veces más, mude. Una más, regalo sencillo. Uno a uno. Uno a uno Doble ahora Doble Doble Muy bien, sencillo Uno Muy bien Doble ahora De pie y de levo De pie y de levo Ya lo tienes Sencillo Sencillo Doble ahora Doble ahora Sencillo Uno, uno, uno Eso Doble ahora Doble Ya lo tienes, ya lo tienes Última vez Sencillo Sencillo Un poco Doble Doble Última vez Y te quedas Quédate con la pierna Derecha extendida Ahora Encima del estén Y tienes el tronco Que lleva la punta del pie Con las dos manos Le toco la punta del pie Y sube los codos Arriba Arriba Dos Cuatro Tres Dos Abajo Y sube Cabe Piedra izquierda Inclina el tronco Eleva la punta del pie Y sube Topa de la punta del pie Y sube Y sube Y sube Tres Dos Dos, abajo, sube, izquierda, cuatro, seis, suave, 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 peca los piernas aquí, deslizo, lado derecho, lado izquierdo, bajo, sol, vas abajo, cuatro, tres, verifica que la rodilla no sube, pase la punta del pie, quédate al lado derecho, ahora, alarga el brazo, llevas el brazo a la altura del pecho, y ahora arriba, sube, sube, cuatro, tres, dos, cambian al otro lado, alarga el brazo, y ahora sube ese brazo derecho, diagonal, muy bien, cuatro, tres, dos, y te quedas encima de las rodillas, paso la cadera, y cierro los brazos, cuatro, tres, dos, te quedas acá, cero, uno, uno, brazo derecho, dos, dos, cruzas, al lado izquierdo, quédate, 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 muy bien, cambian al otro lado, brazo izquierdo, hacia el lado derecho, otro abajo, un estiro, rumbo, abajo, tomas aire, sueltas, arriba, inhalo, y exhalo, una más, y exhalo, muy bien, marcha, marcha, tiempo para que se hidraten, agüita hidratación, se van hidratando, la sesión de hoy es este, si no tienen la colchoneta, si no tienen la cinta enmascarada, pueden utilizar también la colchoneta, ya les explico como la pueden trabajar, mira, tienen la colchoneta, la doblan con la mitad, vuelen y la doblan, y ahí quedó formado el step, cualquiera de las dos opciones es válido, tienen que tener cuidado que no se vayan a caer, ven, rumbo, preparados y preparados, preparados y preparados, marcha, 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 marcha derecha, bien sencillo, bien sencillo, vamos, vamos, hormbo, paso, toca, 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 frente al estén, listo, estira los brazos, vamos, bien, vamos, 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 estira los brazos, muy bien, preparado, sube ahora, arriba y abajo, sube, vamos, por derecha, estira los brazos, cámbialo al otro lado, izquierda, 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 y sol, y los brazos, muy bien, muy bien, y abajo, sol, derecha, ahora solo cuatro, solo tres, ok, solo dos, y los cambias, al otro lado, cuatro, ok, grupo, dos, me vas a regalar, paso rodilla arriba, paso rodilla arriba, apoyo derecho y eleva izquierda, apoyo izquierda y eleva derecha, tira los brazos, si sube la rodilla, sube los brazos, cuatro más, tres, uno, dos, uno, paso paso, arriba, arriba, cuatro, los brazos al lado, sube y bajo, cambio al otro lado, izquierda, muy bien, mira lo que sigue, las rodillas, venga, eleva, eleva, sube, cuatro más, muy bien, tres más, paso, 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 paso y eleva, paso y eleva, paso y eleva, sube, sube, unie, Piedra de impuesto, toca Toca, prepáralo todo Bien, prepáralo todo Arriba y abajo Estamos listos, cuatro, tres, dos Conmigo, sube Dos Tres Cámbialo, al otro lado Izquierda Izquierda Bien, paso la rodilla arriba, sube Sube Arriba Vamos, vamos Tira los brazos Tira las rodillas Rubo Paso, pata de atrás Que lejos Que lejos Que lejos Sube los brazos Muy bien Y que quieras Boca 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 Regálame una L al lado derecho Alrededor del C Mira Alrededor del C Bien Te vas al lado derecho Otra vez Una más Una más Rubo Ya lo tienes Desplaza tu derecha Te devuelves A la derecha Te devuelves Una más La única La L Alrededor del C Desplaza la derecha Otra vez A la derecha Vuelves y desplazas Es L L Desplaza la derecha Vamos Una más Y te quedas Mato derecha Pisa el step con la pierna derecha Arriba Abajo Eso Mueve los brazos Mueve los brazos Muy bien Cámbialo Má Izquierda Izquierda Los brazos Eso Cuatro Cuatro Tres Sigue, sigue Pará Dos Quédate El de al lado derecho El de al lado derecho Desplaza la derecha Una vez más Vamos Ahora Vamos Muy bien Cámbialo Otro lado Vamos Izquierda Sigue, sigue Y te quedas Toma Ahora nos vamos hacia el lado izquierdo La L hacia el lado izquierdo No vas pensando Piénsalo Prepara ¿Estamos listos? Comienza ahora La L Otra vez L Y ahora te sigue Desplaza tu izquierda Te devuelves otra vez a la izquierda Y ahora Vamos Con la izquierda Dos Tres Cuatro De nuevo Por Derecha Que son El de al lado izquierdo Vamos Vamos El Desplazo Una más Venga Venga conmigo Vamos 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 Cámbialo Muy bien Y te quedas Toca Toca Vamos a subir derecha y izquierda L So Repara L Por el lado derecho Pon eso ahora Vienes conmigo L L Desplaza hacia donde? Hacia la derecha Te devuelves Una más Sube Arriba del C Ambo Ambo Arriba del C So Y los cambias Izquierdo Izquierdo Bien Regalame la L Al lado izquierdo Desplazo Otra vez Vamos Eso Y los cambias Se acuerdan de todo Prepárenlo todo Listo Grupo Por derecha Vamos Arriba y abajo Sube Izquierda Vol Dos Son cuatro Y ahora que sigue Segurilla Vol Derecha Izquierda Sigue 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 Para atrás Sigue Sube Sube Una más Y ahora que sigue La L La L Desplaza a la derecha Otra vez A la derecha Ya lo tienes Manto Ahora Izquierdo Y ahora que la lado izquierdo Grupo Una más El lado izquierdo El lado izquierdo Vamos Vamos Desplaza a la izquierda Te vuelves Una más Manto Ahora Ahora Dos Tres Cuatro Y Uno Prepárenlo todo Eso Prepárenlo todo Comienza Ahora Miren los brazos Miren los brazos Miren los brazos Miren los brazos Miren el lado izquierdo Miren los brazos Eso Y ahora que sigue Paso rodillas Paso rodillas Sube Sube Arriba Su rodillas Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más atrás Sube el brazo Sube Más arriba Grupo Bien, atentos L Ahora L M Al lado derecho Desplázalo A la derecha Una más Más arriba Más arriba Más arriba Tres Cuatro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el brazo para consiguir, la izquierda, el detalle izquierdo, desgaza a la izquierda, una vez más. Vamos, ahora, 1, 2, 3, 4, cabeza, cintura, otros, cambia, cabeza, cintura, otros y, última vez, todo, ahora, todo, 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 vamos. Vamos, dale al lado izquierdo, izquierdo, eso, y ahora que sigue, paso rodillas arriba, sube, 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 paso papá, la vamos, prepáralo, prepáralo. Comienza ahora, sube, sube la pierna, sube, 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 son cuatro, son tres, son dos, el al lado derecho, otra vez, el al lado derecho, desgaza a la derecha, te devuelves. ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! Derecha. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y no cambias. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¡Izquierda! Si puedes hacer otra asunto más rápido, mucho mejor. ¡Eso va a ser el reto! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Dos, tres, cuatro. ¡Izquierda! Uno, dos, tres. Y cuatro. ¡Te quedas! ¡Marcha derecha! ¡Eso es el reto! ¡Marcha derecha! ¡Bien atento! ¡Sube! ¡Por derecha! ¡Al lado! ¡Te devuelves atrás! ¡Derecha! ¡Al lado! ¡Izquierda! ¡Atrás! ¡Derecha! ¡Al lado! ¡Astrieta! ¡Atrás! ¡Sube! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos, dos, tres, cuatro. ¡Eso mismo! ¡Por izquierda! ¡Otra vez! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Izquierda! ¡Por izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Muy bien! ¡Qué tal si combinamos derecha y izquierda! ¡Ahora! ¡Izquierda! ¡Sube! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Dos! ¡Sigue, sigue! ¡Ultima! ¡Y te quedas! ¡Toca! ¡Toca! ¡Vamos! ¡Toca, toca! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dejadame un paso en P! ¡Todo! ¡Todo! ¡Pasó! ¡Muy izquierda! ¡Muy izquierda! ¡Muy bien! ¡Más rodilla arriba! ¡Ele! 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 ¡Sube rodilla! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Veo la pasada atrás! ¡Ele! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Y ahora! ¡La L! ¡Lumbo! ¡Ele! ¡La L! ¡Desplaza la derecha! ¡Te devuelves! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Y ahora que sigue! ¡Vamos! ¡Con los brazos! ¡Seguido! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Muy izquierda! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo con los brazos! ¡Muy izquierda! ¡La L! ¡La L! ¡Vamos, vamos! ¡A la izquierda! ¿Para dónde? ¡A la izquierda! ¡Una vez! ¡Muy bien! ¡Y ahora que sigue! ¡Vamos! 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 ¡Izquierda! ¡Uno! ¡Derecha! ¡Dos! ¡Tres! ¡El paso nuevo! ¡Por derecha! ¡Solo por derecha! ¡Solo por derecha! ¡Ahora! ¡Solo por izquierda! ¡Solo por izquierda! ¡Una más! ¡Combina derecha y izquierda! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Únima vez! ¡Quédate! ¡Lévanos al lado! ¡Mira! ¡Cuál es! ¡Lalón! ¡Lalón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Atentos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Comienzo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡De nuevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rondo! ¡Úntica! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ancho! ¡Barcha, marcha, marcha! ¡Rombo! ¡Tiempo para que teigantes! ¡Aguien de la presión! ¡Tiempo para que teigantes! ¡Sigue tu movimiento! ¡No se queden quietos! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha! ¡Presión! ¡Presión! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Regálame el talón! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Dos! ¡El tercero menores! ¡Comienzo! ¡Ono! ¡Dos! ¡El tercero! ¡Piso y paso! ¡Llevo! ¡Sube! ¡Dos manos! ¡Dos! ¡Última vez! ¡Sodo! ¡Con abrazos! ¿Qué pasó con abrazos? ¡La izquierda! ¡Ya lo tienes! ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Pasa rodilla! ¡Arriba! ¡Pasa rodilla! ¡Pasa pantalla! ¡Elevo! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oye! ¡Y ahora que sigue! ¡La L! ¡L! ¡Otra vez! ¡L! ¡Desplaza la derecha! ¡Derecha! ¡Bumbo! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Con los brazos! ¡Dizierta! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ele al lado izquierdo! ¡Ele al lado izquierdo! ¡Ya lo quede! ¡Desplaza! ¡Desplaza! ¡De nuevo! ¡Y ahora vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cámbialo! ¡Uno! ¡Y ahora que sigue! ¡Y! ¡Sube! ¡Solo por derecha! ¡Devuelves! ¡Derecha! ¡Cámbialo al lado izquierdo! ¡Incierto! ¡As they will! ¡Uno! 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 ¡No! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡M practiced! ¡Muy bien! ¡Dizienda! Última vez, derecha Ya no tiene el rumbo Izquierda Salón Sube Salón derecha Sube Por izquierda Sube Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Ya lo tienes Ahora Todo, todo Salón Por izquierda Rufo Salón ya lo tienes Vamos, vamos Rodilla arriba Arriba Nos queda un cuadro Muy bien Y ahora que sigue Cuatro de atrás Cuatro de atrás Cuatro Vamos, vamos Prepara la L Y al lado derecho Ahora Descate La L Vamos Los brazos No cambias Sigue, sigue Pero marcha Mientras que nos vamos conectando Mientras que nos vamos conectando Marcha, marcha Muy bien Ahí nos vamos conectando Sigue el movimiento No se queden viejos No se por qué No se por qué se desconectó Pero vuelvanse a conectar Por favor Yo los espero A las 10 personas que estaban conectadas Vamos a esperarlas Vamos, vamos Marcha, marcha Sigue el movimiento No se quede quieto No se quede quieto Sigue marchando Ahí se van conectando Muy bien Ahí se van conectando Eso Ya casi Ya casi llegamos a las 10 Los otros nos esperamos Hasta que el resto se conecten ¿Listo? Marcha Marcha Muy bien Muy bien Derecha Quédate Toca Toca Prepara los dos Sube el talón Ahí se van conectando Muy bien Sube el talón Repara los dos Grupo Paso Empe Cáquelo Muy bien Y ahora que sigue Paso A rodilla Elepo Me llevo Sube, sube, sube Cuatro Vamos, vamos Paso contra atrás Arriba Arriba Cuatro veces más Tres Dos Y ahora que sigue La L Tres C. Tres V Tres Tres, cuatro, ahora, uno, dos, tres, en el lado izquierdo, vamos, vamos, despacio a la izquierda, eso, una más, una más, paso a la rodilla, vamos, vamos, muy bien, sube, sube, con los brazos, muy bien, y ahora que siga el paso nuevo, paso nuevo, por izquierda, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, derecha, izquierda, otra vez, derecha, uno, ya lo tienes, izquierda, eso va con los brazos, ahorita se los enseño, talón, talón, arriba, otra vez, por derecha, talón, arriba, talón, sube, izquierda, derecha, brinca a la izquierda, sube, uno, dos, tres, prepáralo, todo, 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 cambia, y ahora que sigue, paso a la rodilla, arriba, sube, sube, paso a la rodilla, paso a la rodilla, vamos, vamos, una más, una más, paso a la cara, atrás, 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 sigue, lejos los brazos, vamos, se acuerdan que sigue o no, el lado derecho, el lado derecho, desplaza tu derecha, vamos, regresa, otra vez, y ahora sigue, y ahora que sigue, paso, paso, camino, cambio, cambio, el otro lado, con los mismos brazos, sup, el lado izquierdo, sube, sube, arriba, descansa, ahora, una más, una más, Vamos Vamos, vamos, vamos Y ábrelo Y ahora que sigue Paso, fuego 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Izquierda 1, 2, 3, 4 Izquierda 1, 2, 3, 4 Derecha, izquierda Seguido Siguieron los brazos Vamos, vamos Una más Inténtalo, inténtalo Trabajo de terminación Y ahora que sigue 1, 2, 3 Cámbialo Cámbialo Vamos Sube ¿Lo tienes? Vamos Comienza ahora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ese Más ruido Arriba Sube 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 Cuatro más Más ruido Vamos La L Ahora L Sube Sube Vamos 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 La L Ahora L Descasa la derecha Una más, una más Regálame mambo 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 Cámbialo Y uno Dos Tres Ahora izquierda Sube Izquierda Descázalo Descázalo A la izquierda Para allá, para allá Y uno Bajo Ahora Dos Tres Cuatro Derecha Prepara el paso nuevo Pon los brazos Pon los brazos Y uno Por derecha Por derecha Por izquierda Por izquierda Pon los brazos Derecho Izquierda Ahora Sigue Que son Muy bien Y ahora Que sigue Calor Muy bien Y ahora que sigue Calor Abri Márchalo Márchalo Tiempo para que te cantes Abri la cantación Vamos Vamos Ven Sigan el movimiento Marchando No se queden quietos Sigan el movimiento Muy bien Marcha 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 Vamos Muy bien Preparados Preparo Las últimas dos Ves Listo Última dos Un Minuto Paso Toca 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 Elevatelo Prepáralo Todo Listo Prepáralo Todo Un poco Dos veces más Listo Sube Sube Talón Muy bien Muy bien Eso O si acabáramos de comenzar La energía arriba A 200% Todo Ahora Sube Izquierda Ya se lo sabe Y así lo sabe Y arriba Sube Y ahora Y un bol La L La L A la derecha Vamos Con los brazos Con los brazos Cambia Ahora Sigue Sigue Sube Dizquierda Sube 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 Bambu 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 Eso. Y ahora te sigue. Paso aquí. Por derecha. Por izquierda. Eso. Vamos, vamos. Derecha, izquierda. Izquierda. Ay, qué pasó con los brazos. Otra vez, inténtelo. Rompe, ¿cómo es? Cielo y palma. Listo. Talón. Talón. Arriba. Vuelve. Talón. Talón. Arriba. Cámbialo ahora. Sube. Sube. Listo. De nuevo. Arriba. Ya lo tienes, ya lo tienes. Sube, sube. Toda última vez. Gol. Sigue. Izquierda. Vamos, vamos. Solo cuatro rodillas. Dos. Otro rodillas. Otro rodillas. Eh. Sube. Cuatro. L al lado derecho. L. Desplaza la derecha. Otra vez. Otra vez. Derecha. Solo dos manos. Por derecha. Por izquierda. L. Ahora. L. Desplaza. Vamos, 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 vamos. Solo dos manos. Solo dos. Por derecha. Ahora sí. Paso nuevo. Sube. Truso. Izquierda. Palma. Izquierda. De nuevo. Derecha y izquierda. Ahora. Derecha y izquierda. Ya lo tienes. Una más. Vamos, vamos. So. Quiero que siga. Talón. Muy bien. Sube. Talón. Y arriba. Cámbialo. Talón. Trinta y izquierda. Última vez. L. Arriba. Marcha. Vieras. Vamos a seguir. Y sube. Marcha en el hueso. De gratas. Agüita en la nación. De gratas. Marcha, marcha. Punta de pie en frente. Vamos a recuperar movimientos suaves y congelados. Suave. Pobre punta de pie. Pobre. 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 Sencille. Sencille. Quédate con la pierna derecha. Extendido. Flexión en el pie. Toma aire. Elegó la punta del pie. Suelta. Vuelvo arriba. Hidalgo. Extendido. 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 Una más. Extendido. Baja la punta del pie. Y sube. Cambia. Tierra izquierda. Tienes el tronco. Extendido. Suelta, arriba, inhala, exhala, dos más, última vez, bajo la punta del pie, sube, sube, marcha, marcha para el cero, pecho, también está al piso, la de lado, desliza, derecha, izquierda, abajo, cuatro, tres, dos, quédate al lado derecho, inhala, eleja los brazos a la altura del pecho y el saldo, otra vez, última vez, y locamos, pasa al otro lado, tomo aire, suelta, tomo aire, suelta, última vez, vamos, vamos, y te quedas, flexiona las dos rodillas, baja la cadera, apoya las manos, rota, ombro derecho a la izquierda y te quedas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, cámbialo, abajo, gira, cuatro, tres, dos, uno, set, pecho al piso, inhala, arriba la espalda y exhala, pecho al piso, inhala, arriba la espalda y exhala, donde se pasa, abajo, sube, última vez, sube, quédate para el cero, uno, 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 brazo derecho, respira a la izquierda, te quedas, espero que hayan disfrutado la piazza, que hayan sudado un poquito, este, año divertido, muy bien, cálculos, nos vemos el lunes, a la misma hora, por el mismo canal, eh, estas sesiones, las bajó suelta y el centro comercial a Luelos, como aire, y suelo, arriba, inhala, y exhala, tarea para la próxima semana, tienen que invitar a su vecino, a su amigo, a sus fríos, a su hermano, a que participe de la sesión, en plena desde casa, sesiones conclusivas por el centro comercial a Luelos, muchas gracias por participar, nos vemos la próxima semana, feliz fin de semana, chau, chau.